Alejandro El Pony Osorio, saludo Alejandro, ¿nos escuchas ahí? Sí, te escucho. ¿Cómo vamos hermano? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Ey, felicitaciones por ese logro obtenido el día de ayer. Nuevo campeón nacional de ciclismo de ruta. Sí, súper contento con la victoria. La verdad, desde que salí me las creí, pero al final ganarla de verdad es increíble. Bueno Alejandro, y no solo eso, hace unos días usted también había ganado la última etapa a la Vuelta al Táchira y ahora se proclama como campeón nacional en el departamento de Boyacá. Alejandro, queremos saber cómo fueron esos momentos finales de la carrera cuando venía de atrás Esteban Chávez y Egan Bernal. Bueno, la verdad, este año ha sido muy bueno para mí. El 28 de enero ya llevo tres victorias. Pues decir, tres victorias, bueno, en especial pues la del campeonato nacional. Fue muy especial, un podio muy fuerte que fue con Eganeguita. Una fuga buscada y luchada desde el inicio con todos mis compañeros. Mi hermano Brano Sorio, cuatro compañeros más que la buscamos desde la fuga. Estrategicamente metimos seis compañeros en la fuga que fue algo súper importante para mí. Y de ahí fue que salió todo. O sea, la estrategia, desde que nos metimos seis corredores, pues sabíamos que teníamos una oportunidad y luchamos por esa oportunidad y lo logramos. Alejandro, remontémonos a su historia en el Carmen. ¿Cómo fueron esos inicios, su primer entrenador? ¿Qué lo motivó a practicar ciclismo? Bueno, la verdad, pues, mi papá fue el que me motivó a montar bicicleta. Pero yo no inicié en la escuela de ciclismo del Carmen, sino que yo inicié con un señor del Carmen que siempre ha apoyado a los que quieren montar bicicleta, que se llama Jiménez Renaud. Es como una persona que siempre ha estado ahí. En mis inicios me ayudó, en este momento pues todavía lo recuerdo mucho. Hoy lo saludo cuando puedo. Pero bueno, de ahí fue que salí como ciclista. Alejandro, sabemos que tuvo un paso por Europa. ¿Cómo califica usted esa experiencia? Bueno, pues yo hice cinco años en Europa. Bien, me sirvió mucho. Este año en marzo vamos a volver. Bueno, hace cinco años lo hice en equipos de allá. Al final tuve un inconveniente y por eso estoy corriendo acá. Pero bueno, vamos a demostrar la camisa tricolor en Europa también. Y vamos a hacerlo de la mejor manera. Tras regresar a Colombia, ¿se sintió un poco decepcionado de sí mismo? ¿O con más ganas de afrontar lo que viniera en el país? La verdad yo sí llegué decepcionado, estuve mal un tiempo. Pues yo no quería montar más bicicleta. Pero bueno, los problemas fueron pasando poco a poco. Con el apoyo de mi familia, las personas que siempre han estado. Al final son pocas personas las que están en los momentos difíciles. Entonces, gracias a ellos es que volví, que estoy acá. Proclamándome campeón nacional, que es una victoria súper importante. Y bueno, vamos a hacerlo de la mejor manera. Ahora en Tour Colombia y después en la gira por Europa, que es otra de mis expectativas que tengo altas para hacerlo bien. Y claramente es una motivación más llevarla a tricolor, o sea, a representarla bien. Y nada, a tratar de hacerlo de todo la manera de lo mejor posible. ¿Qué siente usted al saber qué vestirá la camiseta de Colombia en su uniforme durante todo este 2024? No, te escuché bien. ¿Qué siente usted al saber qué va a vestir la camisa de Colombia, la tricolor, durante todo este 2024 en su uniforme? No, pues vestir la camisa va a ser algo súper especial. Muy orgulloso de ser colombiano y llevar esta camisa. Y lo que te digo, a representarla de la mejor manera, entrenar lo máximo posible, hacer todo muy bien para poder hacer esto. Porque el ciclismo es de sacrificio. O sea, yo para ese campeonato nacional llevo ya 26 días por fuera, de un lado a otro, estuve en Venezuela. Entonces es de sacrificio, pero al final el sacrificio valió la pena. Y pues toca seguir haciéndolo así. Alejandro, ayer vio todos los mensajes de felicitación desde el Carmen Divora, el alcalde, el presidente del consejo. Diferentes autoridades lo felicitaron ayer a usted por ese gran triunfo. ¿Vio todos los mensajes? Pues la verdad, no he revisado mucho. Sí sé pues que varias personas han subido fotos, me han enviado muchos mensajes. Ya con calma la verdad, ayer y hoy han sido días, como se dice, ajetreados. Ayer en entrevistas de un lado para otro y hoy, bueno, tranquilo, al final asimilándolo apenas. Ya después con calma cogeré el celal y responderé a las personas, a los que me han escrito. Les doy un agradecimiento por esos mensajes de apoyo y nada, vamos a tratar de representar esta camisa de la mejor manera. Hay talento. Willy, es un ciclista ocupado y comprometido, no tiene tiempo de revisar redes sociales. Y me parece muy bien. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar acá con nosotros en De Regreso con mi Oriente y ahí queda un claro mensaje para todos los niños del Oriente que sueñan con ser ciclistas, que no es un camino fácil, pero que trae muchas recompensas. Alejandro, un abrazo. ¿Cuándo vas a estar por el Oriente? Yo vuelvo al Oriente, bueno, el Turcolombia es del 6 al 11, vuelvo el mismo 11, pero pues el 12, digamos lo que el 12, porque el 11 en la noche termina como las 12 en Turcolombia. Hagamos algo por allá después de que... Te invitamos, Alejandro, te invitamos a los estudios de mi Oriente, hacemos algo chévere acá, una entrevista bien amena, ¿te parece? Dale, ¿y dónde tiene el estudio de mi Oriente? En Río Negro. Fácil. Dale. Alejandro, un abrazo. El Turcolombia, si Dios quiere, con una tapita y ahí hacemos la entrevista. Ah, vale, eso. Alejandro. Dale, feliz noche. Desde el ciclista. Del Carmen de Iboral. Carmen de Iboral, presente, campeón del Nacional de Ciclismo de Ruta, así que Alejandro, felicitaciones.